Hola, muy buenas mis queridos maníacos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo relacionado con el MMORPG Black Desert Online y en este caso con la pesca y el trade. Después de averiguar y hacer pruebas en este spot de pesca, he decidido hacer este vídeo. Antes de seguir con el tutorial, quiero decir que no sé cuánto durará este spot, ya que cuando lo descubrí, supe que era un bug, pero tras comentarle a los Game Master y ellos responderme que sí, que es un bug, pero que no tiene la mayor importancia, que ya lo solucionarán, en parte es normal que me digan eso, ya que la cantidad de bots en general y sobre todo los de pesca que se están generando a diario es más alarmante que esta minucia de bug. Pero bueno, también he de decir que como su contestación fue tan patética, he decidido compartir este vídeo para que lo conozcáis todos los que estéis interesados en este juego. Este spot está justo al borde del mapa como el que os enseñé en mi anterior vídeo de Rossi, pero esta vez es mucho mejor, ya que después de la actualización de las llaves doradas que las incorporaron a la base del drop, estas comparten drop en la pesca del mar con los Ancient Relic. Y eso es una jodienda, ya que la cantidad de Ancient Relic que pescábamos en el hotspot de Rossi se ha visto afectado considerablemente con esta actualización, haciendo que pesquemos bastantes menos Ancient Relic que antes. Esto me llevó a indagar y buscar un buen hotspot de río, ya que en el río no han puesto el drop de las llaves doradas y no comparten drop con el Ancient Relic, ya que en la base del drop de la pesca de río no se han implementado estas llaves doradas y los Ancient Relic siguen cayendo como siempre. La verdad que al principio encontré un hotspot donde salían muchos Ancient Relic peces amarillos y azules para vender en el Imperial Fisher, pero este spot es mejor que el actual mejor hotspot de Camasilvia, y os diré por qué. De primeras, en este spot no pescaremos los peces sin hiperca, que bueno, esto nos afecta negativamente, ya que es un pez que vale 200k de serie, y llevándolo a un trade lejos de su origen, podremos sacarle más de 400k a cada pez, pero tampoco pescaremos los peces blancos que salen con normalidad en los hotspots de Camasilvia. Esto es la verdad que es bastante beneficioso a la hora de sacar peces amarillos, azules y sobre todo lo que vi, que la cantidad de Ancient Relic aquí se pescan es bastante mayor que en cualquier otro lado. Y se debe a esto, ya que solo tendremos para pescar en la base del drop de este spot, 7 peces en total, la Silver Key y la basura que sale en cualquier spot de pesca del juego. Por eso pescaremos tanto Ancient Relic aquí. Aparte decir, que al haber un solo tipo de pez blanco, y al haber solo dos tipos de peces verdes, tendremos también una buena cantidad de peces amarillos y azules para vender en el Imperial Fisher. Pero no termina aquí la cosa, ya que estos peces, en mi opinión, es mejor venderlos en el trade normal. Habrá días que sacaremos más dinero vendiéndolo en el trade normal, y días que sacaremos menos que en el Imperial Fisher, ya que en el trade normal el precio también sube y baja según la demanda del mercader. Pero lo más importante es que subiremos el trade a Master 2 bastante rápido. Ahí es cuando yo creo que os preguntáis, ¿pero para subir el trade tenemos que vender estos peces en la otra punta del mapa? Pues no, si nos fijamos, el origen de estos peces es Sacatu Abandoned Ferry, el cual está a tomar por culo respecto a este spot. Por lo que vendiéndolo a dos pasos de este spot, por ejemplo en Grana, sacaremos bastante experiencia de trade, y lo bueno, que sacaremos casi el mismo dinero, como he dicho, que vendiendo los peces a un Imperial Fisher. Y esto se debe al bonus de distancia, que solo se aplica en los trades normales. Eso sí, como dije, es según la demanda del mercader. Habrá días que saquemos más, otros menos. Aunque si queremos, podemos buscar entre los trades cercanos a este spot, y ver cuál es el que más paga para sacar siempre más beneficio que si lo vendiéramos a un Imperial Fisher. Lo único, acordaros de conectar los nodos para tener el bonus de distancia. Y para los que estéis jugando en los servidores de Latinoamérica, estaros atentos a cuando salga esta actualización, para aprovechar esto al máximo, ya que como los Game Masters pasan tanto del asunto, seguramente en vuestra región también salga así. Espero que este vídeo os sea de utilidad, y no os paséis con la pesca, que el spot siempre tiene que estar en abundante para sacar el mayor beneficio posible. Cualquier duda que tengáis, comentar. Sin nada más que añadir, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!